El primer instrumento musical del ser humano fue su propia voz. El segundo, tal vez una piedra golpeada rítmicamente contra otra. Y después, acaso en un tronco hueco, encontró mejores resonancias. Ese día, el hombre inventó la percusión. El inicial y simple lenguaje de la percusión se hizo cada vez más complejo en la música de los africanos. Llegando a dominar una enorme variedad de ritmos. Y el cuerpo seguía ese ritmo, en danzas que son un permanente homenaje a la fertilidad y a la vida. Hombres y mujeres procedentes de la costa occidental del África. Llegaron al Perú en condición de esclavos, desde el inicio de la colonización española. Cronistas como Huamán Poma y Martínez de Compañón, dan testimonio gráfico de las condiciones de vida a las que fueron sometidos miles de personas, que cumplieron con los trabajos más humildes y riesgosos. La economía colonial que se sostuvo en la minería y la agricultura, utilizó intensamente manos de esclavos negros. Los africanos llegan al Perú a partir de 1532. Son entonces sujetos de esclavitud, vienen en condiciones muy precarias y proceden de la costa occidental africana. Desde el Senegal hasta poco antes de Sudáfrica. Concretamente la gran división es guineos, congos y angolas. Muy posteriormente van a venir, y en pequeño número, tanganicas y mozambiques. Ellos también trabajaron en las plantaciones de caña de azúcar y en los viñedos, y en el levantamiento de las ciudades coloniales. Muy pronto, entre el galpón y el campo, entre la cocina o el patio del amo y la cofradía, los descendientes de lucumíes, congos o bantús, gestaron nuevas formas de expresión. El sentido de la percusión en África no es un sentido solista, sino realmente la percusión es un trabajo comunal. Cada tambor hace una parte, hace una función, es como un coro. Cada golpe, cada contragolpe, dice algo, es un lenguaje, es un lenguaje muy preciso. Pero más allá del lenguaje cotidiano, aprendieron las estructuras poéticas españolas. Dominaron con mucha versatilidad las coplas, los sonetos y especialmente las décimas. Pero estas formas no fueron para el recitado, sino para el canto. Guitarra llama cajón, qué bonito. Cajón a la voz primera. Y el canto necesitaba instrumentos. Entonces, guitarra y cajón acompañaron a la voz. Mi abuelo, mi abuelo, tocaban en la fiesta, en el campo, en el carmen, con lata de manteca esa, que venían antiguamente. Ahí tocaban. Así que no hacía falta que en cualquier sitio tocaban. Para tocar instrumentos de percusión. Como que ya han nacido para la percusión. Los principales instrumentos africanos en América son los tambores de parche o membrana y las marimbas. Sin embargo, en el Perú, debido a las prohibiciones y a la escasez de madera en la costa, dejaron de confeccionarse. Los cantos y los tambores, uno se da fuerza. para poder soportar los insabores. Y si no fuese por eso, ya se hubiera tenido la raza de menos. Venga, Perú. Son cosas como que le sirven a uno como fortalecerse para olvidarse del dolor. El tambor es el instrumento, digamos, central de la cultura africana. Hay variedades infinitas de tambores que son como familias. Los descendientes africanos han tocado en todo lo que pudiera sonar. Han tocado en las mesas, en las sillas, han tocado con cucharas de madera, hasta la cajita en la que se pedía limosna, se convirtió en un instrumento musical, la cajita, o en los cajones en los que venían las latas de querosene. Y esas son, digamos, las formas antecesoras del cajón actual, que tiene una gran importancia en toda la cultura criolla peruana. Con otros materiales e instrumentos, reemplazaron a los antiguos tambores. Así nacieron el checo de calabaza o la hangara, una calabaza más grande. ¡Vamos! ¡Aguai, gris! ¡Aguai, gris! El ingenio africano hizo que los patrones rítmicos de los antiguos tambores se guardaran en la memoria a través del baile. Es muy posible que los patrones rítmicos que se hacían en los tambores haya pasado a la rítmica corporal e inclusive al zapateo. Un factor determinante para la creación de instrumentos distintos al tambor fue un edicto promulgado en el siglo XVII que prohibía el uso de tambores y la ejecución del panalivio, canto en el que se denunciaba los maltratos a los esclavos. Lo que hay sí es prohibición respecto al sitio donde ellos ejecutaban sus bailes y sus músicas porque hacían mucho ruido y entonces se prohibió, por lo menos aquí en Lima, que tuvieran sus fiestas en las plazuelas, en las plazuelas de barrio. Los esclavos de procedencia africana participaron en las luchas por la liberación. Huían de las haciendas asumiendo su propia libertad, es decir, se hacían cimarrones. Muchos palenques de los cimarrones se integraron a los movimientos libertarios de Tupac Amaru, Bolívar y San Martín. A pesar de las promesas de abolición de la esclavitud, la libertad para los esclavos no fue una realidad sino después de 33 años de la independencia del Perú. Cuando en la segunda mitad del siglo XIX, el presidente Ramón Castilla decretó la abolición de la esclavitud, tuvo que pagar a los amos por su libertad. Para entonces, la presencia cultural de los descendientes africanos era profunda y significativa. 300 años de esclavitud no les impidieron crear una nueva cultura, fusionando los valores de la tierra de sus padres con los de la nueva patria. Música 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 No hay alegría, no hay pureza. Los golpes serían demasiado duros, rígidos, torpedos, no tendrían vida al golpear, hay un eco, como si estuviese viviendo, como si estuviese renaciendo, entonces ya esto, hay un sonido ahí y ya comienzo a conversar, comienzo de eco. El cajón es como cuando las personas, hay algo que forma parte de tu vida, como vestirte, como comer, ese es el cajón, forma parte de mi vida, o sea, está incorporado en todo lo que yo hago. Una de las referencias más antiguas sobre el cajón, tal como ahora lo conocemos, se encuentra en el texto de Manuel Atanasio Fuentes, publicado a mediados del XIX. El cajón aparece en el Perú a raíz de la desaparición del tambor de pie. La última noticia que tenemos del tambor de pie es del año 1813, después hay un interregno, un silencio, y aparece el cajón después de 1850, y con toda seguridad después de la guerra con Chile. La andó, la andó, la andó, la andó de la vida y yo, mis abuelos lo bailaban, mis abuelos lo tocaban, ahora lo tocan mis hijos y mis nietos lo tocarán. La andó, la andó sensual, la andó de fuerza, la andó de África mamá, la andó lo traigo yo, con el peruano cajón, y dice así, ¡la andó! Los documentos históricos nos muestran también que su presencia es significativa en los festivales de la Pampa de Amancaes, que se realizaban hasta las primeras décadas del siglo XX. Yo he escuchado por ejemplo con Carlos Jair, tocar en Valle Bajo, que es Valle Bajo, en Cañete, ¿no? Lo que acá se toca como tocan los váques, tacatacatán, tatantán, tacatacatán, tatantán, tacatacatán, tatantán, ¿no? Y en Barranca tocar tacatacatán, 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 y así cuantos tacatacatán habrán que se han ido perdiendo. El cajón era imprescindible en los bailes de cintura, así como en la zamacueca, que dio lugar a la marinera, y se incorpora paulatinamente a todos los géneros musicales costeños. Ya a fines de los 800 y comienzos de los 900 se tocaban marineras, zamacuecas, donde estaba obligadamente su majestad el cajón porque es el que lleva el ritmo. Pavo Reynaldo Barrera Echea ¡Qué buen golpe de carán hoy de don Reynaldo! Me ha hecho recordar que antiguamente no siempre llamó a la guitarra el cajón. El cajón también llamó a la guitarra cuando no había. Luego se montaban palmas, los bailarines se entusiasmaban, y comenzaban las marineras. Vamos, hombre, ese es, claro, marinera de Lima, de los aires nacionales de la América del Sur, no hay como la marinera que se baile en el Perú. Eso es. Yo creo que hay algo que hay que rescatar en el cajón, que es que a pesar de su aparente modestia y de su aparente sencillez como instrumento, creo que tiene muchísima, una gran versatilidad, es un instrumento que tiene muchísima versatilidad y se puede acomodar prácticamente a cualquier tipo de género. Hacia 1950 lo encontramos en el vals. Caballero, caballero de fila está aquí, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso... dándole un caráncar más alegre y caranero, y a fines del siglo XX acompaña también a algunos géneros antinos como el huayno. Caballero, caballero de Amazon aguña, acción y acción y acción y acción y acción, e dare scenarios para el crédito desde el siglo XX tribe. Revio, caballero Hay una رغ Hochlar deализ discriminación y acción y acción todos y las knotreatas celebranzas que han tenido con su aparente弩ado común. Cantos de la Almeida Monk Despiteanto ¡Gracias por ver el video! Chabuca Granda es una de las compositoras más importantes de la música criolla y yo pienso que ella en poco tiempo trabaja de tal manera la melodía, la armonía y la rítmica del vals que lo transforma rápidamente. Y pienso que en la historia de la música criolla, la presencia de la rítmica afro-peruana toma fuerza porque Chabuca Granda incorpora a su repertorio esa rítmica. En ese interés ella incorpora lo afro-peruano y entonces trabaja muy cerca de Ronaldo Campos o de Pititi, donde hay trozoto. Cómo será tu cuerpo al recorrerme y cómo... Con esta feliz tribu que tengo, con esta guitarra de don Félix Casaverde, con este cajón de Carlos Soto, con el cencerro de Rodolfo Arteaga. Le tengo mucho respeto a la raza negra porque supongo que nos han devuelto con esa característica que es el ritmo y la bondad. A veces la madera, cuando viene de la maderera llega así, puede estar así un poco curveado, un poco una curva, como un hoyo. Entonces por eso es que se pasa y se queda todo, tiene que quedar todo derecho, para recién poder sacar el ancho. La madera va a tener 47 centímetros de alto, esta es la madera que viene arriba del cajón, o sea así parado. Se usa madera cedro, da definitivamente un mejor sonido. Se cepillan los dos lados de la madera, la parte de adentro y la parte de afuera. La parte de afuera después se va a lijar, la parte de adentro sí se tiene que lijar de una vez, porque una vez armado ya es difícil lijarlo. Lo lijo otra vez. Hay muchas maneras de hacer los dientes, pero un tipo de diente en el cual va a quedar como un engranaje y se va a ir poniendo, esto va a entrar acá y va a evitar que se despegue con el tiempo. El engranaje se puede hacer a mano, o sea el diente de cole milano, el diente milano que le llaman, o también hay máquinas para hacer esto. Y no se vean no, no se vean no, no se vean no, no se vean no. Lo que vamos a hacer ahora es meter la tapa, es decir, la tapa no va a ir encima de la madera. Si no, vamos a hacerle acá una ranura a todo alrededor para que la tapa pueda ir como empotrada. De esta manera ya tendríamos toda una ranura para poder poner la tapa de atrás. Vamos ahora a hacer el orificio de medio. Buscamos el punto medio primero. El agujero va a tener un diámetro de 11 centímetros. Después que se coloca la tapa se va a cepillar acá, se le va a dar una lijada a todo y finalmente se le aplica el DD. El DD es un tipo de barniz, el cual se caracteriza porque es bastante duro, bastante consistente, mucho mejor que la laca y con los golpes va a durar mucho más. El cajón va a quedar así, un cajón terminado y esta es la manera como se fabrica un cajón que es blanca y roja. Ella fue la primera que me hizo tocar un cajón, que me hizo tocar un cajón, que me hizo tocar un cajón. Con sinfónica, que es bastante. Yo no leo música. Confonía, cajoneaba, cantaba, zapateaba. Inclusive estoy cantando en el disco Echabuca, en uno que hice cada canción con su razón. Creo que esa la hicimos en España. Ahí estoy cantando dos canciones mía y estoy cantando yo. En el año 82, ahí la conocí. Celia Cruz, cuando estuvo acá en el Perú, que llegó Toro Mata, yo estaba en México. Pero después cuando ya hablamos, yo pensé que te iba a resentirme, ¿no? ¿Por qué? Le dije, para mí es un honor. Para mí es un honor, le dije. Sí, ya está. Está muy bien. Y te lo agradezco que un artista de alquilarte de Celia Cruz me agarraba este maestro. Humilde músico. El cajón era mi vida. El cajón. Yo cuando tocaba el cajón, me transportaba de tal manera que parecía que no era yo. era otra persona que se posicionaba en mi patrocarría. El cajón. Sale al patio de la cárcel, mire al cielo y dí un suspiro. Es triste. Mire al cielo y dí un suspiro. ¿Dónde está mi libertad? ¿Qué tan joven la he perdido? ¡Ha, ha, ha,! ¡Rico! ¡Oído! ¡Ha, ha! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Así! ¡Eso es! ¡Ha, ha! ¡Rico, rico! ¡Por favor! Hay día los diablos se bajan al silencio. Los antepasados vuelven a dormir. Ellos son los que nos invitaron. Los antepasados vuelven a vivir. Para mí Pititi ha significado mucho en mi vida como percusionista. Creo que a mi manera de ver, para mí, Pititi ha sido, creo que uno de los más grandes cajoneadores que he visto en mi vida. Uno de los más grandes y definitivamente para mí uno de los más completos. Era un cajoneador que tocaba desde valses, tonderos, marinera y musicanera y todo lo hacía bien. Todo lo hacía muy bien. Pititi, que está en el cielo, ya era lo mejor. Creo que Pititi es la suma de todo lo que un músico podría hacer con el cajón. No solamente llevar el ritmo, sino además crear en el momento, cambiar las bases rítmicas, utilizar unas síncopas realmente endemoniadas. Yo creo que, digamos, para lo que yo he visto, creo que Pititi es el máximo exponente del cajón peruano. Son de los que agotó, que venimos a bailar, que el píjaro cancha para la guitarra va a tocar. Son de los que agotó, que venimos a bailar, que el píjaro cancha para la guitarra va a tocar. Son de los que agotó, que el píjaro cancha para la guitarra va a tocar. Son de los que agotó, que el píjaro cancha para la guitarra va a tocar. Yo tenía seis años y me juntaba con amigos que conocían lo que era, lo que es danza. Y se bailaba posiblemente, no música tradicional, solamente música nacional, se le puede llamar. Eran bases, cosas cotidianas. Y sencillamente también sirvió motivo a aprender lo que es esto. Cacumbe, cacumbe, cacumbe. Cacumbe, cacumbe. Criollo no, criollazo, canta en el tono que rasques. Le llaman el amigazo, su nombre Porfirio Vázquez. Y dice así. Escúcheme por favor, escúcheme aunque no quiera. Como canta marinera, yo lo creo un trovador. Soy su fiel admirador, lo oí y le di un abrazo. Donde él fui pasito a paso por sentir su melodía. Le digo desde ese día, criollo no, criollazo. Es el adjetivo justo que merece un guitarrista, zapateador, decimista, compositor de buen gusto. Perdóname si te asusto, pero por Dios no me atasques, que aunque la lengua me maje, repetiré que es tan ducho, que sin esforzarse mucho, canta en el tono que rasques. Cuando conocí yo a la familia de los Vázquez y a todos ellos, entendí que habían seres superiores privilegiados, seres especiales que mantenían las tradiciones culturales de un pueblo. Toda esta familia, toda una tradición y es una pérdida para nuestro país, para la cultura viva de nuestro país. El Abelardo era un eje que nos hacía saber la continuidad de toda esta maravilla de lo que significa la africanía en el Perú. ¡Suscríbete al canal! Bá, 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 bá A la familia está Samurenge Lúcar de San Borja Samurenge está Para ti las añás Hay que le importa Lúcar de San Borja Samurenge está Para ti las águilas Hay que ir puentando A la molida no voy mal Porque chagas hombre sin cesar A la molida no voy mal Porque chagas hombre sin cesar ¡Vángale! ¡Vángale de musa! ¡Musa de musa! ¡Vángale! La coma y toma sal Llegó un padre pascual Tuvieron treinta hijos Azul de barbaridad Que fueron de esclavos Sin su voluntad Por temor que el amo No fueran soltas Que fueron de esclavos Sin su voluntad Por temor que el amo No fueran soltas A la molida no voy mal Porque chagas hombre sin cesar A la molida no voy mal Porque chagas hombre sin cesar Andá Andá Andá, boriquito, andá ¡Qué demonio de borico! Porque chagas hombre sin cesar ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Así es! ¡Qué buena mano! ¡Vámonos! 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 ¡Me voy! ¡Sólo! ¡Monte que número! ¡Sólo! Desde la edad de 14 años, en reuniones, en fiestas particulares de familia, ya a los 18, 17, 18 años, ya me aprobaba ahí, pues finalmente. Íbamos a trabajar en las casas particulares, hacíamos jarana con jajón, balses, polcas, todos los ritmos, echábamos. Yo salí en esa época, pues, cuando ya todo, ya toda vida muerto ya, Feliciano Mendoza, Alciniega, Pancho Caliente, todo eso había muerto ya. ¿Qué le parece si nos resbalamos? Allá voy. A ver. Toma, oigo, toma, toma, toma. Mariquita la caporada se fue a la pan pa' trabajar, no muele caña, no muele azúcar, no tiene tiempo pa' enamorar. Mariquita la caporada se fue a la pan pa' trabajar, no muele caña, no muele azúcar, no tiene tiempo pa' enamorar. Yo tenía la edad de nueve años, y entonces muchas veces cuidaba mis inquietudes de niño, que en esa época uno está jugando, porque ya me encantaba la música, yo estaba paradito en la puerta viendo cómo tocaba y cantaba el famoso conjunto Ricardo Palma, y ahí lo veía el gancho de Cinega, de él aprendí. El momento es parte de uno mismo, y como a mí no muestra que me golpeen, por eso no muestra mi chimento, lo acaricia. Desde chico siempre me gustó el ritmo. Me gustó el ritmo, acompañar, yo golpeaba en la mesa. Lo que escuchaba tocaba en la mesa, y me desesperaba por tocar. Desde que ella hizo su primer long play, en ese entonces era el long play, que fue en Sonoradio, yo grabé el primer long play con ella, y toditos los long plays que ha hecho long plays y los CD que ha hecho hasta el momento. Todos, todos exactamente. Hemos trabajado bastante, y con ella hemos viajado pues casi todo el mundo. En Chincha especialmente, en San José, cuando hacían fiestas o en cualquier club, no necesitaba a veces que haya una fiesta para escucharte tocar el cajón, o que haya una alegría, había tíos que hacían décimas o otros, una tía que cocinaba y bailaba, y me decían por ejemplo, tocame el cajón, voy a cocinar, o voy a hacer esta cosa, tocar el cajón. Se me va, se me va, se me va, se me va. La pasión por la musicanera fue de pequeño, de que comencé, mi primer instrumento que yo comencé a tocar fue el cajón. Yo soy Choloa, con orgullo, y este, nadie cree que yo soy el que he tocado los cajones negros en las grabaciones de Barraza, de Eva, claro, con Alexa Cuña. Yo creo que es el alma el que está tocando, no es la fuerza, ni el golpe, ¿no? No golpe en el cajón, rompamos todo, ¿no? Creo que es decir, es decir, es un elemento, el cajón es un elemento. Acá resulta ser toda una novedad, ¿no? O sea, no falta aquí en la entrevista la pregunta de Maricarmen, ¿cómo así decides ser percusionista siendo mujer? Bueno, por coincidencia, nunca decidí ser percusionista, pero en otros países no es novedad. Maricarmen 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 A mí me han dicho concretamente en una entrevista en Radio Francia Internacional cuando fui a promover mi último disco que qué pensaba yo de la influencia del cajón flamenco sobre la música negra peruana y mi respuesta fue, la pregunta es al revés qué pienso yo del aporte del cajón negro peruano a la música flamenca y me dijeron, no, el cajón es una invención flamenca hace 20 años que lo tenemos en España todos los grupos flamencos lo tocan y de ahí ha venido al Perú entonces les dije, para desgracia de ustedes están hablando con un percusionista que vio el instante en que un cajón se le regaló al señor Paco de Lucía entonces, nadie me va a contar el cuento A mí me tocó escuchar a un presentador en Francia un señor que tenía un programa de radio que no me acuerdo ahora pero nos presenta estábamos haciendo una función en, en, promocionando el disco Susana Baca el primer disco con Lua Cabab y Warner Bros este, en Francia en las GAE en las, en las, en las grandes tiendas de disco que hay ahí entonces hicimos el concierto para el público allí y él nos presenta y dice, bueno esto habla de la polirritmia africana lo que presentamos nosotros nuestra música y que tenemos instrumentos heredados de España como la guitarra y el cajón entonces yo lo tuve que interrumpir entiendo un poquito de francés y lo interrumpí y dije, no el cajón es peruano y del Perú lo lleva Paco de Lucía a España y lo toman sería el año 73 sería el año 74 que empieza la fiebre del, del, del cajón de la presencia del cajón peruano en España nos invitó el embajador español nos invitó a una cena a casa, a casa del, allá, barranco entonces bajé mis instrumentos en vez de haber cantado chabuca me había estado cantando chabuca cuando él ha estado pendiente del cajón él ha estado pendiente del cajón y me dice, este suena muy bien y al final me dice me puedes conseguir uno y dice, uno te voy a vender y este te lo sé yo te quiero de la forma que él y todos los cajoneros peruanos se sientan al cajón pero es como si fuera un, un oracután con esa elegancia así de llama llama y se están sintando es un instrumento que ellos van a ordenar de los cuales va a poner a la gente en éxtasis musical muy elevado yo no loco chaca yo no loco chaca es esa elegancia ¿quién se lo va a quitar? pueden patentar todo lo que quieran patentar pero ¿quién le va a quitar eso? nuestros cajoneros peruanos eso no lo puede patentar nadie cuando Cotito se sienta que es un gigante que parece que estuviera sentándose en el suelo encima de un cajón cuando Guillo paró y se siente encima de un cajón Lucho de Solá y Rony Campos y Félix el ayudo Félix y Juan Chico y Caitro y don Ronaldo Campos ¿quién va a ayudar? el Nero Cabero el Zambu Cabero imposible eso es lo que yo visualizo cuando yo me siento en un cajón a toda esa lista de gente quiero o si mito a ellos quiero ser como ellos yo fui integrante al conjunto de Perú Negro fundador ganamos el festival en Buenos Aires en el año 69 estuvimos con Paco de Lucía en un festival en toda España y en el teatro Las Arzuelas estuvo Paco de Lucía viendo a todo el grupo tocando cajón lo que hice mi amigo Manongo después que vio a Paco de Lucía aquí le dio un cajón pero en España no vio tocar cajón a Pinchito y a Ronaldo yo en ese tiempo estaba tocando con vos y otro tocaba la conga ¿me entiendes? y en todo el tiempo que estuve yo un año en España a ninguno le voy a tocar cajón ni siquiera el cajón de su casa no vio no vio ¡Gracias! Hay unos grupos flamencos que tocan con cajón y cuando ellos hacen sus fusiones y explican cómo hacen las fusiones de su música y los diferentes instrumentos, se refieren al cajón. Es en el cajón de algún lugar de Sudamérica, que es el Perú, pero no sé por qué no lo dicen. Entonces yo creo que nosotros como peruanos estamos llamados a dar la verdadera dimensión del cajón, que no solo es sinónimo de jarana, sino sinónimo de enormes posibilidades rítmicas. Para mí es el instrumento de percusión del milenio. Hace más o menos 20 años que ellos han incluido el cajón como instrumento obligado. Les cuento que más o menos hace 20 años ellos vivieron una de las tantas veces de sus giras, porque ellos hacen giras en toda parte del mundo. Llegaron a mi casa porque son mis amigos, estuvieron ahí, les gustó el sonido del cajón, les llamó mucho la atención. Les di unas cuantas clases, les construyó un cajón para ellos y ellos se han dado la vuelta al mundo con el cajón. Una vereta alegre con luz de luna de sol, perdida como una cinta con sus lados de arregol. Arregol de los geranios y sonrisas con tu voz, arregol de los claveles y las víctimas en tu voz. Perfumada de manolias, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando un pie, la caricia y la cuculí se ríe. Y la ventana se agita, cuando por esa vereda tu fina estampa pasera. Fin estampa, caballero, caballero, fin estampa. Un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonríe más hermoso ni más luciera. Caballero, y en tu andaranda reluce la acera a la andaranda. Caballero, ya está sanada. Yo no podría cantar sin un cajón. Es como el latido de un corazón, es como si a la música le faltara el corazón. El cajón significa mucho para mí. Es un recuerdo, es algo bello que acompaña la música que hago. Pero sí, que quede bien claro que el cajón es peruano y el primero en llevarlo a tocar flamengo fue Paco de Lucía. Que quede bien claro, se lo digo yo y tengo testigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!